Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la sección de fraudes informaron a los ciudadanos en general sobre la existencia de una página falsa en Internet, en la cual se indica que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está brindando ayudas alimentarias a las familias que se están viendo afectadas por la situación del COVID-19. Según con el reporte que recibieron los agentes judiciales, dicha información se la hacen llegar a las personas por medio de redes sociales, siendo que una vez que ingresan a dicha página, esta los remite a llenar datos personales que posteriormente podrían ser utilizados para estafas. Es importante hacer de conocimiento a los ciudadanos que lo indicado en dicha página es totalmente falso, ya que fue ratificado por los representantes de las Naciones Unidas en Costa Rica. Ante la situación expuesta, es indispensable que si algún ciudadano recibe esa información por medio de redes sociales, haga caso omiso y no ingrese a dicha página, pues así se evita llegar a una posible víctima de estafa. También es importante aclarar que hasta el momento no se ha recibido denuncia de que alguna persona haya sido estafada por el método antecitado. Sin embargo, la idea es informar a los ciudadanos para que estén muy alertas.